Qué bueno está este chocolate. Mira, yo el dato que tú me diste no sabía, pero realmente yo soy amigo del propietario de la empresa que fabrica, que prepara el chocolate, o sea, lo vende el producto. Yo le envié a Bill Clinton varias bolsitas, dice mucho bueno, bueno, bueno chocolate dominicano. Bueno, yo les decía, cuando nos fuimos, que teníamos una interesante entrevista, todavía tenemos una interesante entrevista, ¿verdad? Con Juan Taveras, que está con nosotros. Juan Taveras, ¿cómo tú estás? Buenos días, Juan. Muy bien, gracias por la invitación que me hacen. Esa barbita, Juan, explícame primero. Es que yo te vi a ti con esa barbita. Sí, pero la tuya es como una barbita medio comunita, una barba de señor ya mayor. Tú eras un procurador de grandes, yo soy el procurador de niños. Ah, tú eres procurador chiquito. ¿Cómo fue que tú me pusiste a mí? ¿Cical de qué? De nada. ¿Cómo era que le decías? Oye, déjame hacerle este cuento. En una actividad en la escuela del Ministerio Público, fue en la escuela, sí, los procuradores de NNA y fiscales de NNA se pusieron a pedirle al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito Alanzazón, que le diera arma de fuego. Y yo digo, yo levanto la mano y digo, señores, ¿para qué quieren que la gente de arma de fuego? No es con niños que bregan. Búsquenle tirigüillo para que den pelas. Y a partir de ahí, los NNA fueron fiscales de tirigüillo, los tirigüillos, decía. A ese nivel, por el chiste este. Juan, hay un caso que nuevamente choca con la conducta humana y nos ha llamado a la reflexión y ha caído fuerte en el pueblo, que es el caso de Yanese y Rodríguez. Ahí se presenta un drama de una joven madre de 23 años con un señor de 60 años y que ella fue embarazada a los 13 años por un señor de 51 años. Y se presenta este caso de falta, si se puede llamar así, responsabilidad de la madre, en este caso, que costudiaba a la niña, de enviar a la niña a las 10 de la noche a un colmadón donde se expedían bebidas alcohólicas. Pero ese mundo, de ahí abajo, un mundo de incesto, un mundo de hacinamiento, un mundo de falta de protección para la niñez, ¿qué estamos nosotros haciendo como sociedad? ¿Qué pueden hacer desde el Tribunal de Niñas, Niños y Adolescentes? Sí, cada vez que suceden hechos como esto, que conmociona a la sociedad, siempre se piensa en el código y se le echa la culpa al código de Niños y Niñas y Adolescentes y se habla de necesidad de reforma, porque lo primero que hacen los investigadores de ese hecho es que detienen a la madre como sospechosa o como presunta responsable de haber sucedido ese hecho. Pero tenemos una legislación que, con relación a eso, habla muy poco, habla de la no supervisión del que tiene la guarda. Ella expresa, en el día de ayer, y hoy veíamos en este medio, las declaraciones de esa madre, ella dice, yo envié la niña mayor, eso es lo que ella alega, no hay ningún elemento de prueba para poder acusarla a ella como responsable de ese hecho. Si nosotros entendemos que el código de Niños y Niñas y Adolescentes debe ser más explícito cuando hay violación por parte de los padres, los responsables, de ese deber de supervisión y aplicarse la sanción que establezca la pérdida de la autoridad parental de manera tácita de los padres con los niños que puedan, y hay instituciones donde llevarlo y someterlo y aplicar sanciones que establezca, porque la sanción que habla el código cuando suceden hechos así para padres irresponsables son multas, habla de multas salario, de tres a seis salarios por ejemplo, máximo. Pero observa este escenario, en un ambiente de barrio urbano, semirural, tú encuentras a los niños desprotegidos en el país por todos los lugares, por todos los lugares, desprotegidos, una sociedad que no los protege, tú tienes aquí un caso de un individuo que supuestamente es reincidente, que se hizo con ese individuo, se dejó suelto, no se le dio seguimiento y ahí están entonces los resultados. Como sociedad tenemos nosotros que cambiar, no podemos seguir dejando a los niños así en nuestros barrios, así tirados por miles. Sí, el código de niños establece una serie de mecanismos y medidas que se toman, deben tomarse en estos casos, pero ¿qué sucede? Empezando por la Fiscalía de Niños y Niñas Adolescentes donde nosotros trabajamos, debiera existir un equipo de psicólogos que a nosotros nos acompañe para darle seguimiento. Hay una institución, dice la Dirección Nacional de Atención Integral a la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, que para los menores adolescentes una vez se cometen hechos y se le aplica a sanciones, no se cumplen porque esa institución llamada a darle seguimiento a esos menores de edad no está, todavía no se ha aplicado de manera completa la ejecución de la ley, aplicar la ley por fallas que se han cometido. Déjame hacerte un paréntesis. la ley de 24, la ley de 24, de 24, la anterior ley de NNA establecía toda una serie de mecanismos incluyendo un patronato creo que provincial o municipal, una serie de cosas. Ahora la Dirección Nacional de Atención Integral habla, pero eso para sanciones. Y esa ley duró de vigencia como 10 años y nunca se hizo nada solamente la ley. O sea, el problema es que nosotros en este país vivimos inventando cosas, un legislador se va a Tailandia para poner un ejemplo y ve algo bueno y quiere replicarlo aquí, quizás es bueno, pero no se le da seguimiento, ni se hacen las cosas como deben de hacerse. Eso mismo que tú estás diciendo. La ley 136, ¿cuántas cosas le faltan? ¿Cuántas entidades? ¿Cuántos gestamentos le falta crear, establecer para poder cumplir con lo que ella plantea? Entonces, a través de CONANI que hay instituciones que deben hacer esa función. Los directorios municipales que no funcionan. Yo, me han invitado a algunas reuniones y a un directorio pero debe estar permanentemente cuando hay violaciones un directorio municipal en cada municipio. ¿Quién lo constituye y qué hace el directorio? CONANI es que supervisa eso. En cada municipio, en algunos municipios pequeños, ahí tenemos personas muy trabajadoras que siempre están activas pero los municipios grandes no están funcionando. Los directorios municipales que deben hacer un trabajo cada vez que hay esos niños en la calle que detectan están denunciando maltrato, abuso, pero que hay instituciones, amado. Algunas veces salimos a hacer operativos y encontramos niños y no encontramos dónde llevarlo. Yo me lo he llevado para mi casa en ocasiones. es porque no hay aquí en el Hogar Gocen, pero el Hogar Gocen es muy pequeño y el pastor que lo dirige es una persona muy amable, muy trabajadora y él alguna vez te lo voy a contar esta mañana. Yo le tengo un agradecimiento muy grande al Hogar Gocen porque cuando estuve desempeñando las funciones de NNA, o sea, al inicio de mis funciones en el 2004 que no había procurador de NNA, yo asumí esa función igual que la de medio ambiente. Pues cada vez que nos traían un menor, bueno, tú te recuerdas, tú entraste como fiscal de NNA, cada vez que había un menor, esa manada, en agua, que nos lo traían, el único lugar que nos acogía como un favor, como una manera de cooperar con nosotros era el Hogar Gocen. Ese reconocimiento se lo tendré eternamente a la gente del Hogar Gocen. Pero en la región nordeste solamente existe ese con muchas limitaciones. cuando entonces el Estado no le suministra. No. Eso es una fundación de religiosos que lo apoyan. Sin fines de lucro. Y el ayuntamiento le pasa algo. Pero no hay una política para trabajar porque hay muchas fallas. Entonces en eso es que debemos hacer eso. Magistrado, visto los casos, el caso de la... Magistradito, porque es de NNA, de niños. De niños, verdad. Los casos de Yanesis Rodríguez en Santiago y el caso del niño de dos años que falleció aquí en San Francisco de Macorís ya se ha determinado que fue por golpes su muerte según la fiscal. ¿Qué está haciendo la Procuraduría de Niños y Niños Adolescentes para supervisar, para vigilar el tratamiento que le dan los padres a esos niños? Bueno, nosotros hemos estado desarrollando un programa de charlas que lo que nos ven a través de nuestro... de las redes se pueden dar cuenta pero nosotros publicamos el trabajo que estamos haciendo en las escuelas, en las juntas de vecinos, en las parroquias. Pero tengo un trabajo que quiero expresar que soy yo aquí, a nivel nacional son pocos los ficales porque no hay una política a nivel nacional para hacer eso. Yo tengo hijos, magistrado. Presumiendo, colocando una hipótesis aquí de que yo maltrato a mis hijos, ¿cómo ustedes se enterarían de eso? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, ahora están las denuncias. Las denuncias que se hacen a través de... Hay una línea para, en fin, de denuncia en la fiscalía, en la policía. Nosotros actuamos inmediatamente y empezamos a investigar y desde que hay una evidencia, una prueba de maltrato, el niño, después que un médico legista ha certificado que hay un maltrato y cualquier elemento de prueba ya podemos someter. Entonces la gente tiene que denunciarlo. 9-11 también funciona. Y ahora el 9-11 como está, inmediatamente llaman que hay un maltrato, la gente tiene el deber, porque la ley dice que es un deber, un derecho fundamental, así como en la vida es un derecho fundamental a la alimentación y a la salud, el derecho a que sea denunciado el abuso y nadie puede callar porque va entonces a ser cómplice de un maltrato y un abuso y debe denunciarlo y son muchos casos de abuso y maltrato que vecinos han denunciado que llaman a la policía nos contratan a nosotros a la hora que sea nos trasladamos al lugar y podemos someter a la acción de la justicia a esas personas que cometen esos abusos. Magistrado, nos ha llegado denuncia a nuestros medios y de manera particular de que en la Fiscalía de Niños y Niños y Adolescentes se discrimina a los hombres, incluso hay manifestaciones de que fiscales le han dicho a los padres que los hijos tienen que estar con la madre necesariamente. ¿Qué está haciendo la Fiscalía, la Procuraduría para resolver este tipo de problemas partiendo de que la Constitución de la República establece que no debe haber discriminación y que existe un derecho de igualdad que está consagrado como un derecho fundamental? Bueno, esas expresiones son de personas que quizás no han sido favorecidas porque no reúnen las condiciones para tener la guarda. La guarda es una institución creada, que la crean en el código, que establece una serie de requisitos. No puede ser caprichosamente que se vaya a solicitar la guarda porque hay padres que por cualquier cosa quieren despojar a una madre de la guarda y hay una serie de requisitos que establece que son hay que aportar los elementos de prueba. Hay un principio que es el interés superior del niño que dice los conflictos de las personas mayores no pueden estar por encima del interés de los niños y esos estudios psicológicos que se realizan un estudio socio familiar y si la opinión del niño también se toma en cuenta todos esos elementos de prueba el juez lo va a valorar al momento de dar una decisión si tenemos conocimiento de padres que no han sido favorecidos porque de manera caprichosa porque la madre se casó y ya ese es un motivo que tiene otro esposo un padre que muchas veces maltrataba a su esposa en presencia de los hijos ella tomó otra determinación pero en este caso no estamos hablando del juez estamos hablando de la fiscalía en el momento de la conciliación nosotros el código establece antes de iniciar un proceso de guarda debe agotarse una etapa de conciliación durante el ministerio público y nosotros no podemos si la madre tiene la guarda y el padre está solicitando no somos juez para quitarle de pojarle la guarda y nos levanta una etapa de no conciliación se apodera el tribunal se inicia el proceso se hace la investigación estudios psicológicos sociofamiliares y es el juez que va a determinar quien va a tener la guarda entonces después que hay una sentencia el ministerio publicitar la obligación de si se niega la madre después que tiene la guarda de proceder conforme a lo que establece la guarda vamos a ver el tema de la menor violada y muerta en Santiago yo conversaba ayer con una magistrada de NNA una amiga y le preguntaba porque tenía la confusión recuerda que hubo una modificación de la ley de que la pena máxima en materia de menores acusados de delito era de 5 años y se aumentó a 8 de 1 a 5 de 1 a 8 ok en edades de 13 a 15 a 16 y de 16 a 18 8 años de 1 a 8 lo que quiere decir que partiendo de la idea de lo que se dijo en principio que eran 2 menores aunque ahora se aclaró que hay un mayor de edad pero partiendo de la primera información inmediatamente el mayor de edad dice no que fue ayudándole ya de último que lo hizo el menor si porque el menor le va mejor mi pregunta va en lo siguiente como es posible que nosotros tengamos en el sistema penal dominicano una clase social un grupo social un segmento social que quizá no sea clase pero un segmento social que la ley penal no le alcance o sea hay una total impunidad legal a favor de los menores de 13 años de 13 años para abajo no son castigados y aparte exacto pueden hacer lo que le da la gana y de 13 a 16 a 16 ¿verdad? máximo 5 años máximo 5 años y de 16 a 18 se le puede aplicar una sanción de hasta 8 años de 1 a 8 años entonces son son los números que te dicen a ti si partimos de este ejemplo esta niña fue violada esta niña fue muerta por 2 menores imagínate tú que pasará con ese menor 5 años o sea yo pienso que eso de la de la de la impunidad que trae el menor solo por su edad creo que es un disparate he estado siempre en contra de ese asunto pienso que la vieja ley 603 que tú conoces muy bien porque llegaste a ejercer con esa ley a principio cuando comenzaste tu ejercicio profesional esa ley era más justa porque determinaba que un menor actuó con discernimiento o sin discernimiento si actuó con discernimiento lo juzgamos como un mayor de edad si exacto como un adulto si actuó sin discernimiento se le aplica una medida correctiva etc que tú opinas dentro pues tú eres además de un procurador que conoce muy bien el tema y además eres un escritor eres un dogmático del tema NNA quisiera escuchar cuando suceden hechos como estos de una vez hacemos la comparación de legislación y nos vamos a Estados Unidos donde dice pero en Estados Unidos hechos como estos le aplican cadena perpetua y hasta pena de muerte y por qué en este país son tan benévolo benévolo porque nosotros somos signatarios de la convención de los derechos del niño que Estados Unidos no fue signatario aunque fue que propuso promovió estaba y al momento de la firma del contrato ellos echaron para atrás y solamente firmaron firmaron todos los países del mundo excepto dos el país más poderoso Estados Unidos y el de los países más pobres Somalia esos dos países cuando analiza entonces que nos dice esta convención que al momento de los legisladores de cada país aplicar sanciones deben ser dentro de un radio de 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 tiempo que no sean no excedan y si analizamos ya la de España Francia Alemania esas legislaciones nos llegan a 18 años máximo a 15 eso es de 10 12 13 en Latinoamérica Perú es la que más tiene que tiene unos 15 años y ve la de Costa Rica pero es como contraproducente porque está llamado a cuidar a proteger a defender al menor pero si un menor ejecuta acciones contra un menor entonces libera a ese menor es como bueno si es si el menor no tiene 13 años es inimputable así lo establece la ley no se le puede jugar son responsables los padres los padres que pueden ser demandados cuando un menor de 13 años promete un hecho hay otro ingrediente pero ese vio el principio de la personalidad de la pena en materia penal si ya tú eres responsable de tus actos si yo soy tu hermano o tu hijo yo no tengo nada que ver con lo que tú hiciste habría que legislar en esa parte pero que sucede en nuestro país muchos legisladores cuando están en campaña para hacerse gracioso o fueron a un país como tú dijiste y dieron algo quieren traerlo al país y eso hay un proyecto se han sometido a algunos proyectos y sucumben porque no tienen parece que ahí no hay movimiento los movimientos que se dan para poder aprobar alguna reforma y además la presión que muchas veces tenemos de organismos internacionales como UNICEF que es que está supervisando la aplicación la promoción de esa ley y cuando se estaba trabajando en la reforma del código para que se le aplicara algunos legisladores estaban hablando doblar los ocho años que fuera el doble pero se opusieron a esos organismos internacionales porque como le dije la convención establece las sanciones que se van a aplicar y por eso si revisamos todas las legislaciones internacionales con relación a los menores ninguna pasa de dos y trece años hay otro ingrediente que se da en el caso de la niña de Santiago y es que hay un menor involucrado y eran supuestamente las diez de la noche y también en un centro de bebidas alcohólicas que hacía ese menor fuera de su casa que hacía ese menor también ingiriendo bebidas alcohólicas en compañía de adultos con que se yo cuantas mañas entonces también hay otro ingrediente que parece ser que es común en el área donde se desarrolló el incidente la falta de responsabilidad de los padres la dejadez y los niños criándose solos sin ninguna protección que se estableció que es reincidente uno de esos y que pasa en nuestro país que Amado tiene vasto conocimiento porque ante una situación que nosotros estábamos padeciendo Amado hizo una gestión para habilitar una casa que fue incautada donde teníamos recluidos hasta 15 menores de edad en cuatro paredes Amado cuando que no reunían la condición peor que en Vital Valle como están porque en Vital Valle pueden disfrutar de ciertas tres requisitos oye y entonces no había las condiciones se fugaron varias veces hubo que cerrarlo una vez se iba a construir un centro para menores de edad especializado el parme y los terrenos había problemas porque no tenían títulos y los llevaron a Santiago pero se analizaron el ayuntamiento nos ofreció los terrenos y después cuando fuimos a ubicar el lugar no tenía título no el ayuntamiento no tenía tierra ahí bueno entonces que pasa con los centros donde había para ese caso que había un menor reincidente quizá lo sancionaron en ese entonces lo llevaron a alguna institución y salen peores porque no son nada especializado como establece la ley la ley establece unos centros que deben ser verdaderamente especializados que cuando un menor de edad sea recluido en un centro por haber violado una norma jurídica reciba todas lo que establece la ley que salga verdaderamente regenerado no peores aquí tenemos en la vega que que enviamos oye es una mazmorra hemos propuesto en eventos internacionales que eso hay que destruirlo hay una deuda con la sociedad entonces no se están invirtiendo los recursos no se están invirtiendo los recursos necesarios y otra cosa las sanciones no privativas de libertad que más están aplicando no se están cumpliendo porque no están las instituciones como establece ahorita una dirección nacional de atención integral para darle seguimiento a esos menores de edad y se le aplican sanciones socioeducativas obligarlo a estudiar a trabajar Magistrado el caso de la joven Yanisi en Santiago y aquí en San Francisco en Macorís hay una aparente negligencia descuido por parte de los padres o de la madre de ambos lados ¿cuál es la sanción aplicable para estas personas que han sido negligentes con el cuidado de sus hijos? o sea hablaba ahorita de que la ley no establece de manera drástica sanciones sino la no supervisión dice sanciones a los padres por la no supervisión de sus hijos y establece multa salario mínimo 3 a 5 salarios mínimo o sea que debiera establecer que un padre en el caso de nosotros cuando hacemos operativos y encontramos en la calle niños o un padre en un negocio con un niño que se actúe inmediatamente se pueda uno actuar y llevar a ese niño y una demanda se puede hacer de pérdida de autoridad parental y no se puede convertir esos salarios en caso de que no lo paguen se puede convertir en prisión porque hay un mecanismo que es posible hacerlo por lo menos en materia penal no sé si es permitido no lo establece no hay una computación pero acuérdate que el código procesal penal funge como legislación alternativa cuando el código de menor no establece tal o cual procedimiento que quizás por esa vía podría ser un mecanismo por el que presionar un poco a los padres para que sean menos irresponsables de lo que son hasta ahora una pregunta la tasa de reincidencia de los menores ¿cuál es? ¿tú la conoces? sí bueno ahora ya que estoy en la corte no estoy manejando Maribel Paulino es la procuradora fiscal cuando nosotros estábamos sí había una tasa alta ¿por qué? por lo que expresamos se enviaban a esos centros que no son especializados ¿por qué tú llamas alta? por encima del 50% sí, sí por encima volvían a reincidir ¿y qué pasaba? muchos de esos oye muchos de esos menores entonces caían abatidos por la policía en supuesto intercambio de disparos ¿eh? lamentablemente tenemos una lista de jovencitos que murieron que habían pasado por allá entonces no cumplieron o el Estado no cumplió con aplicar esa sanción de manera correcta que ese muchacho se le entregara a su familia regenerado a la sociedad pero fue peor claro son escuelas de delincuencia lamentablemente que hay ahí aprenden aprenden a fumar droga a violar a a robar todo lamentable a juego de azar es lamentable tener que decir eso y ojalá nuestro querido procurador escuche esto y nos aboquemos a invertir los recursos necesarios para que las sanciones que se le aplican a los niños ni adolescentes se puedan cumplir y así que vamos a controlar la delincuencia en la medida que se apliquen las sanciones a esos adolescentes magistrado con ya por último con relación precisamente a la finalidad de la de la sanción o de la pena veo aquí que el artículo 326 del código del menor establece que la finalidad de la pena es la educación rehabilitación e inserción social de las personas adolescentes en conflicto con la ley penal se da eso aquí en la república dominicana se han hecho los estudios para ver si realmente esos jóvenes salen educados y se pueden reinsertar a la sociedad en un estudio nosotros realizamos para de una maestría que participamos de derecho profesional penal aplicación y cumplimiento de las sanciones no privativas de libertad a ver cómo y ahí pudimos determinar que la mayoría de las sanciones no se cumplían porque porque no estaban las instituciones llamadas a supervisar eso entonces es lamentable y volvían a reincidir ahí fue que pudimos darnos cuenta el tema del menor que se cayó de la silla que pasará y murió que pasará con la madre si se determina que no digamos que murió por golpes provocados por otras cuestiones sino que la negligencia de ella de que ese niño se cayera de la silla indudablemente que hay un tema de descuido qué implica esto para esta persona antes de venir nos comunicamos con los fiscales que están a cargo de la investigación solicitaron al médico legista un informe definitivo forense porque los informes preliminares que hay que ese niño había sido maltratado con anterioridad porque tenía unos golpes según se determina en ese estudio anteriores y pruebas testimoniales que se están aportando del maltrato que sufría ese niño por parte del padrato y la madre por lo que hay muchas posibilidades que se han sometido a la acción de la justicia de que además se le someta por pérdida de la autoridad parental y ese niño ser llevado a una institución digo en otros casos eso es lo que hacemos debió hacer pues el niño ya murió pero es bueno la denuncia que se haga para que no suceda eso a la comunidad cada vez que vean maltrato para uno de una vez hacer una demanda y que pierda la autoridad pero eso es posibilidad de que sean sometidos a la acción de la justicia y la aplique por el maltrato infantil que está el abuso y la sanción establece de uno a cinco años para esos casos hay una pregunta hay una pregunta de los amigos que interactúan a través de whatsapp y dice hola buenos días mi opinión o una opinión es que ese menor y ese adulto que violaron y mataron a esa inocente deben de matarlo de una vez porque las lacras como eso no pueden seguir haciendo daño a nuestra sociedad porque ya está bueno que sigan tanta injusticia en contra de nuestros niños que no existe eso refleja la impotencia la impotencia de lo que está sucediendo y todo esto que estamos diciendo que el sistema no funciona todo eso crea todavía mucho más impotencia si así es así es bueno gracias a mucho odio Juan Tavera estamos siempre a la orden cada vez que placer necesiten de nosotros para estar más compuesto Juan Alberto Tavera porque hay otro Juan Tavera Juan Eduvija Tavera y próximamente le voy a invitar a la apuesta en circulación de otro libro ya ampliado revisado ok pero sobre el tema NNA un manual de procedimientos del código del menor estamos trabajando y estamos casi terminando un libro muy técnico me imagino si si ya la experiencia de 15 años en todas las áreas de la adopción de la guarda ya perfecto interesante los casos esperamos que cuando lo vayas a presentar venga por acá tú tuviste la apuesta de circulación de mi primer libro si si claro y voy a esta también claro yo no tengo que invitar ya yo te he invitado bueno señores vamos a una pausa gracias Juan Tavera por estar con nosotros procurador de NNA y someterse al interrogatorio nuestro y de todas estas respuestas que ha dado interesante no se vayan hay más contenido desde mañana volvemos en breve de mañana no se vayan no se vayan